¡Gracias! 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 ¡Miki! ¡Qué lástima! ¡Bien preparado! Yo creo que ha quedado muy guapo, están guapísimas el Vince, y súper bien. Cada una de sus clases han venido a maquillar mucho. En principio pensaban que no se haría, porque se va posposar el primer de maig, por amor de la pandemia, y al final ha ido súper bien. Cap millor año que es, después de una pandemia, por poner muchos reivindicativos y lluitar por lo que realmente desejamos y necesitamos como escuela. Hemos quitado frío, hemos disfrutado, la gente tenía ganas ya de salir, y mira, pues aquí dándolo todo, y en manga corta, un lujo. Dissabte también carrosas, comparsas y muchísimas ganas de pasar lo bien. Y bueno, y bueno, y bueno, que el clima también acompaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!